¡Gracias por ver el video! Este análisis del cuarto encierro de los San Fermines 2016 protagonizado por los toros salmantinos de Pedraza de Yeltes y que ha sido un estreno en este caso en el cual ha habido dos heridos por lo menos por hasta de toro. Ha sido muy al final del recorrido del encierro en la zona del callejón y los dos heridos por hasta de toro, aquí lo podemos adelantar en 7el7.com, han sido atendidos en el quirófano de la Plaza de Toros. Una herida que ha habido, ahí sí que ha habido el capotico de San Fermín porque ha sido una herida en el cuello de 12 centímetros que sin embargo ha sido superficial y este mozo ha podido contarlo. Ha entrado incluso en lo que es el quirófano hablando y por lo tanto consciente y también ha habido otra segunda, en este caso un puntazo en la axila y como decimos seguramente a estas horas de la mañana todavía no ha salido en ningún parte, pero esos dos heridos por hasta de toro que han sido atendidos en la Plaza de Toros que os adelantamos aquí en 7el7.com en estos encierros, en este encierro, cuarto encierro de Pedraza de Yeltes. Maitica, muy buenos días, ¿qué tal estás? Buenos días, Jimmy, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú cómo has vivido este encierro? Bueno, pues lo he vivido como todos, bueno yo desde el balcón de aquí de Mercaderes como cada mañana, ya sabes, en directo retransmitiéndolo para todos los que nos escuchan. Para 7el7.com, ¿y tenemos invitados? Por supuesto, como saben, cada mañana llegan hasta este plato de 7 del 7 corredores para analizar lo que ha sido el encierro. Hoy tenemos un invitado muy especial, él lleva 29 años corriendo el encierro en Pamplona, viene de Estados Unidos y tiene una de esas historias que nos demuestran que a veces las casualidades te pueden cambiar la vida. Luego le diremos que nos la cuente, él es Tom Torley, muy buenos días Tom, bienvenido. Buenos días, gracias, un placer estar aquí. Gracias a ti por acompañarnos. Pues con Tom, con Maitica y con todos ustedes vamos a ver, con todos vosotros vamos a ver lo que ha sido este encierro, cuarto encierro de los San Fermines 2016. Salía la manada muy agrupada, los cabestros abriendo esa manada, aunque en este caso cogían ventaja tres de los toros que se estrenaban en este encierro, en este cuarto encierro. Tom, ¿dónde sueles hacer tú en este caso? Bueno, en el pasado siempre por la curva entrando a esta feita, pero el año pasado experimenté un poco en Santo Domingo con un amigo quien es muy experimentado allá. Y bueno, también he corrido por Telefónica y la mitad de esta feita. Entonces un poco de todo, menos ayuntamiento, pero más que todo por la curva. Pues precisamente estamos en la zona del ayuntamiento donde ya la manada ha quedado disgregada. Ha habido antes, al final de la cuesta de Santo Domingo, hemos visto como uno de los toros de Pedraza de Yeltes perdía las manos. Aquí también en la entrada de la curva de esta feita perdía ese toro las manos. Y finalmente lo que sí podemos decir es que ha sido una carrera noble, parece que los toros no han hecho mucho por ir hacia los mozos, aunque había muchísimos, ¿no? Sí, sí, había derrotes por Santo Domingo y después en esa feita me parecían un poco más tranquilos. Huecos para los corredores que saben cómo entrar. Pero mucha gente también que es fin de semana, un poco más lucha allá adentro para coger la asta del toro. Tal vez la diferencia de estos encierros de San Fermín con respecto al año pasado es lo que igual has indicado, Tom, que este año sí que se puede correr. Porque el año pasado eran auténticas locomotoras y casi no podías tener... Este año sí que los mozos se pueden poner delante de la cabeza del toro. Sí, los primeros que hicimos. Cuatro días, muy bien, había oportunidades y aunque sean rápidos también. Entonces algunos de los encierros para los mozos es un poco complicado para mantener distancia. Pero en este caso, como decimos, parece que hay un poquito... Esta es la zona ya final del callejón, que es donde se han producido esos dos heridos por asta del toro que han tenido que ser atendidos en la enfermería de la plaza de toros. ¿Tú cómo has visto el encierro, Maitica? Bueno, pues como decís, multitudinario, como era de esperar fin de semana. Pero bueno, yo creo que ha sido un encierro bonito, emocionante. Para mí ha sido un encierro bastante emocionante. Y que dentro de lo que cabe, estos toros han sido muy nobles porque con tantas caídas que hemos visto, tanto de mozos como de toros, en ningún momento hemos visto que hiciesen por ellos, por los mozos. Pues era de esperar, teniendo en cuenta que los toros de Pedraza de Yeltes son descendencia de la ganadería del Pilar, de Moisés Fraile, que normalmente los encierros son toros nobles y que protagonizan encierros rápidos. Así que era un poco la dinámica que todos esperábamos. Y una vez que hemos visto el encierro, vamos a hablar un poquito con nuestro invitado, ¿no? Que tiene una historia muy especial, Maitica. Así es. Tom llegó a Pamplona hace 29 años, cuando todavía era un chavalillo y no sabía muy bien lo que eran los sanfermines. Sigue siendo chavalillas. No, no, pero más chavalillo aún. Todavía no sabía muy bien lo que eran los sanfermines, pero alguien le debió de tocar con una varita mágica en aquel viaje. Porque, Tom, cuéntanos cómo fue la historia. Bueno, llegamos por tren por la noche en aquellos años, 7 horas en el tren de Madrid para Pamplona. No vimos el encierro esa primera mañana, pero conocimos una familia americana. Que llevaba unos años viniendo. Y fue que unos amigos suyos habían ido, pero habían pagado su habitación en La Perla. Entonces, ese señor de la familia nos dijo, pues, tengo la llave y si quieren pueden quedar allá. Entonces, en vez de pasar 24 horas en la calle y volver a Madrid, pues, pasamos 5 días. Y el último día corrí el encierro y me encantó. Antes de subir la habitación, nos dijo tres reglas. De estar en La Perla. Primero, que no invita a nadie para estar allá. Que es un hotel de calidad. Segundo, que no guarda la mochila de nadie. Y tercero, me hizo prometer que volvería todos los años que puedo. Bueno, te hizo un favor, ¿no? Prometiéndole que tenías que volver. Entonces, entre esa promesa y el gusanillo del encierro, y vuelvo todos los años. De todas maneras, muchos firmaban, ¿eh? Porque les hiciesen esa proposición. De verdad. De subir en La Perla como si fuese cualquier cosa y volver cada año. Oye, cuéntanos cómo fue ese primer encierro que corriste. ¿Recuerdas la sensación? ¿Cómo se te dio? Sí, bueno, tuve un plan con un amigo experimentado que él iba a empezar un poco más abajo que yo y cuando le vi corriendo, bueno, a correr, pero no le vi. Entonces, fui corriendo cuando vi un cambio en las caras de los corredores. Y bajando hacia el calejón, pues me pasó un miedo grandísima. Entonces, me tiré al suelo y a bajar por, bueno, a tumbarme por el vallado. Debajo, pues vi las pesuñas de todos los toros y en aquel momento quería repetirlo. Te atrapó el encierro. Bueno, oye, una curiosidad. ¿Has vuelto a ver a aquel hombre que te hizo aquel regalo? Así, todos los años. Es como mi patrón ahora. Fantástico. Bueno, y además de ser un apasionado de los San Fermines, Tom tiene una labor humanitaria en su vida que, bueno, me gustaría que nos la contases. Bueno, hago trabajo para un OEG, para desastres y ayuda humanitaria. Y vamos a sitios como Indonesia, Haití, Pakistán, donde sea donde hay desastres. Y estoy encargado de logístico y director de proyectos cuando me necesitan. Como ven aquí a este plato de 7 del 7, cada día llega historias nuevas, gente con historias emocionantes. Y me gustaría también que nos dijeses, en Estados Unidos, la gente que no conoce la fiesta de los San Fermines, pero la ve por la tele, ¿qué piensa de esto? ¿Qué piensa de estos locos pamplónicas que se meten a la calle con toros? Pues creen que somos locos y también cada año cuando vuelvo me dicen, alguien ha muerto, ¿no? Y así es, y después me pregunto cómo es y tal y de verdad no les puedo decir. Digo, si quieren saber cómo es, hay que venir. Un amigo mío llevaba 10 años preguntando eso, por fin vino y digo, ahora entiendo, Tomás. Ahora me ha quedado claro. Pues mira, en este caso está haciendo promoción positiva de los encierros de San Fermín. Muchas historias, como tú dices, aquí en 7del7.com y una historia también tuya en tu caso, que has estado esta mañana recorriendo ese tramo del encierro antes del inicio de esta cuarta carrera. ¿Cuál es la pieza hoy que nos traes, Maitica? Así es, Ymir, pues ya saben que todas las mañanas me acerco al recorrido porque me gusta compartir con los mozos, indagar un poquito en el mundo del encierro. Y hoy precisamente les he querido preguntar por algo tan significativo en un encierro como es el miedo. ¿Cómo gestionan ellos su miedo? Si tienen supersticiones, si tienen amuletos. Y bueno, pues esto ha sido lo que me han dicho. Si queréis, lo vemos. Vamos a verlo. Muy buenas, bienvenidos a 7de7TV. Hoy día 10 de julio, cuarto encierro ya de estos San Fermines 2016 con toros de la ganadería de Pedraza de Yeltes que debutan hoy en Pamplona. Cientos de personas se juegan la vida cada día en los encierros. Muchos de ellos, corredores habituales, tienen que lidiar a menudo con los demonios del miedo. Preguntémosles, pues, ¿cómo hacen ellos para no verse superados? Cuéntanos cómo haces tú para gestionar el miedo. El miedo no le puedes gestionar. Es una cosa que tienes en el estómago y cuando ya suena el cohete es cuando se me calma el cuerpo. Antes de esto, súper nervioso. Bueno, el miedo, a ver, no hace falta gestionarlo, sino que eso tienes que llevarlo de dentro. Y si realmente tienes miedo, yo creo que no se debería de correr, vamos. Bueno, pues el peor día es el primer día, ¿no? Según van pasando los días, vas estando mejor y vas quitando el miedo, ¿no? No lo sé. O sea, un poco de agua, respirar hondo, apretar los dientes, no sé, dejar que pase el tiempo, pensar poco. ¿Tienes algún ritual o algo para no verte superado por esos nervios? No, nada. Simplemente, pues, prepararse y saber a lo que se viene. Bueno, dormir dentro de lo que cabe, dormir en la medida de lo posible. Bueno, yo siempre me levanto y hago siempre lo mismo. Y luego ya, pues, que sea lo que os quiera. Vale, intento siempre vestirme con la derecha. ¿Tienes algún amuleto? Sí, siempre. La Virgen del Pilar. Una medalla de mi padre. ¿Llevo la Virgen de mi pueblo? Llevo la de mi tierra, la Virgen, la fue el santo. ¿Sueles bajar a cantarle al santo? Antes sí que bajaba, pero ahora ya con tantas más límites de tiempo, pues, normalmente, pues, vas para arriba. ¿Priere de cantico, sí? Sí. Bueno, desde aquí lo escuchamos, pues, cantármelo poco, pero vamos, lo justo. Por lo menos uno sí, a ver si le da suerte. Pero fe en el capótico de San Fermín, eso siempre. Sí, siempre, siempre. Si no, no estaremos aquí. Muchas. Y que nos falte. Pues ahí estaba la pieza de nuestra querida Maitica, trayéndonos lo que son algunas de las tradiciones que no se llegan a ver del encierro de los San Fermines. Sí, a mí me gustaría, ya que tenemos aquí a Tom, preguntarle a él cómo gestiona su miedo. ¿Cómo haces tú para no verte anulado por ese miedo que me imagino que sentís? Bueno, unos días son mejor que otros días y, de verdad, no sé cómo manejo eso. Es un juego del cerebro, ¿no? Pero siempre he dicho, el día que no tengo miedo, no corro. Porque hay que tener miedo para estar listo. Eso dicen también los actores. El miedo escénico, pues, esa tensión del estómago que nos falte, ¿verdad? Sí, es impresionante. Y hay que controlarlo. A veces hay días que puedo controlarlo muy bien, otros días, pues, no tanto. Y todo depende. Si no lo controlo bien, no corro bien. Maitica, recuérdanos cómo fue ayer la corrida de toros. Bueno, pues, la corrida de José Escolar, muy bien presentada, como era de esperar para la Feria del Toro. Los toros de juego desigual. Francisco Marco no tuvo suerte con su lote muy deslucido. El torero Navarro hizo lo que puedo y estuvo bastante digno con ese lote, como digo, deslucido. Juan Bautista sí tuvo más suerte con su lote. Cortó una oreja y demostró que es un torero que está en un momento de madurez y con mucho oficio. Y Alberto Aguilar no cortó una oreja porque pinchó, pero hizo una buena faena a un buen toro de José Escolar. Su sexto y último toro de la tarde, sin opciones también, no puedo ser toro de triunfo. Y eso es, a grandes rasgos, el resumen de la corrida de ayer. Y esta tarde tenemos a los Pedraza de Yelte con... Con los diestros Curro Díaz, como saben, ese torero artista que lleva sin venir a Pamplona desde hace cuatro años y que viene con toda la fuerza de haber abierto la puerta grande de las ventas. En segundo lugar, el vasco Iván Fandiño, que no ha fallado ni un solo año a Pamplona desde su debut en el año 2010. Y en tercer lugar, Juan del Álamo, al que hemos visto triunfar muchas veces con los toros de Pedraza de Yeltes. Así que, como digo, es un cartel bastante dispar porque cada torero es para el gusto de cada aficionado. Son toreros muy diferentes y, bueno, ahora falta ver el juego que dan los toros esta tarde. Esta mañana, la quinta carrera, quinto encierro de San Fermín. Bueno, pues vienen a Pamplona los temidos toros de Jandilla. Como saben, en Pamplona siempre despiertan un poquito más de nervios entre los corredores. Vamos a agradecer a Tom que nos haya acompañado hoy aquí en 7el7.com. Muchas gracias. De nada, de nada. Encantado, un placer. Así es. Y para despedirnos vamos a tener esa nota emotiva, Maitica, con el torero fallecido ayer en Teruel. Así es. Tenemos que lamentar. Es un día triste hoy para la tauromaquia y para el mundo del toro porque, como dices, ayer el torero segoviano de 29 años, Víctor Barrio, falleció de una cornada letal en el tórax. Desde aquí queremos darle el pésame a la familia y decir que Víctor Barrio murió disfrutando de su pasión y ahora esperamos que disfrute de la faena eterna. Bueno, pues con este recordatorio vamos a finalizar esta narración. Hoy en directo nos han acompañado nuestros amigos los Chalapartaris. ¡Qué grandes! ¿Cómo podríamos hacer una retransmisión aquí en 7el7.com sin los Chalapartaris? Lo que hace el atrecho. Pues eso, porque hay muchas ganas de fiesta. Estamos a domingo. Todavía queda mucho tiempo para San Fermín. ¡Viva San Fermín! ¡Goro San Fermín! Gracias por acompañarnos en 7el7.com. ¡Buenos días! ¡Goro San Fermín! 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 ¡Goro San Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.